Cuando yo Cuando yo la conocí No creí lo que veía Y descubrí que las estrellas Si brillaban Eran solo para mí Esa noche de verano Pude ver mi vida entera En el color de su sonrisa La más bella Entre todas Para mí Pidiendo Háblame de amor De cosas de amor Háblame, háblame, háblame de amor De cosas del amor Háblame de amor Háblame de amor La noche Un marco de luna Y nube Y como flores cantadas Al tocarla Se hizo toda Para mí Pidiendo Pidiendo Háblame de amor De cosas de amor Háblame, háblame, háblame de amor Háblame, háblame de amor El niño El niño de las estrellas El niño de las estrellas En noche de luna llena Háblame de amor De amor De amor Si tú es la que me mima Si tú es la que me quiere Si tú es la que me adora Si tú es la que me tiene Contigo me casaré Siempre contigo Junto estaré ¡Wow! Háblame de amor Ay, que es la que tú quieres Ay, que es lo que tú quieres Un carro, una casa Un avión Te compre Un yate de lujo Mi viaje también Ay, que es lo que tú quieres Ay, que es lo que tú quieres Que me quede Que me vaya Que me sienten Mamita linda No se puede Ay, que es lo que tú quieres Ay, que es lo que tú quieres Ay, un carro, una casa Un avión Te compre Vamos a la muña Vamos a la muña Otra vez Ay, que es lo que tú quieres Ay, que es lo que tú quieres ¡Wow! ¡Vamos, reina! ¡Way, que es tu fiesta! Ay, que es lo que tú quieres Ay, que es lo que tú quieres Un carro, una casa Un avión Te compre Un yate de lujo Mi viaje también Ay, que es lo que tú quieres Ay, que es lo que tú quieres Que me quede Que me vaya Que me sienten Mamita linda No se puede Ay, que es lo que tú quieres Ay, que es lo que tú quieres Ay, que es lo que tú quieres Pero que hay Que es lo que tú quieres Ay, que es lo que tú quieres Ay, que es lo que tú quieres